¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva nota. Personaje de una familia de 10 muere en la nueva temporada. Descubre quién es aquí en este video. Luego de 12 años de la primera temporada de una familia de 10, este programa nos sorprende con cambios muy drásticos. Desde que la segunda temporada el personaje de tecla se va de la casa, ahora con la tercera entrega esto aumenta. Muchos fans de la serie de una familia de 10 se sorprendieron desde que se anunció su regreso a la pantalla chica con una segunda temporada. En esta misma, algunos se sorprendieron con la partida de... El personaje de tecla. Este personaje se fue para comenzar su carrera de actriz en películas similar a las de Roma. Después de esto jamás volvió a aparecer, pero muchos se sorprendieron aún más cuando un miembro de la familia fallece. El personaje de la tía Licha fue quien se va de este mundo, bueno, en el de la serie. En la vida real, la actriz María Fernanda García se irá de este elenco para trabajar en otros proyectos enfocados al cine. Pero no todo está perdido, pues de reemplazo a estos actores llega nada menos que Carlos, el papá de la nena y Jacinta, mamá de tecla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!